Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, gente, yo soy Naida y comenzamos Ok, gente, de verdad, muchísimas gracias por estar por aquí, bienvenidos a los nuevos y no tan nuevos, de verdad, muchísimas gracias Gracias por los comentarios que me escribís en los vídeos, de verdad, muchísimas gracias Y nada, y muchas gracias por estar por aquí, por aguantarme día a día De hecho, vosotros no os habéis dado cuenta que esta semana no he podido mucho porque los vídeos los tenía bastante adelantados Esto lo que os habéis dado cuenta me ha sido lo del canal de los Sims, el de Naida Loves Pero ha sido una semana un poquito dura, gracias por los que me escribisteis en los comentarios y de cualquier cosa Y nada, por ver los vídeos de verdad, porque ha sido una semana un poco bastante durilla para mí No personalmente a mí me acepta, pero sí que me acepta a varios familiares Y hemos tenido que estar ahí, gente, así que muchísimas gracias por el apoyo Vale, mira, tenemos a Mei, oye, podemos intentarlo con Mei también Estoy haciendo una competitiva porque quiero salir de los posicionamientos Salí de apoyo, pero no salí ni de tanque, ni de DPS He salido de... a ver... aquí, vale, voy a cambiar este No he salido justamente de los posicionamientos Y no tenemos que dejarlo tan tarde Tengo que darle más caña O por lo menos hacerlo más rápido, gente Porque si no, después es bastante más complicado subir Y eso creo que lo acabo de aprender en este... en este... en esta temporada Porque ha habido muchas subidas y bajadas Sobre todo en apoyo Y de hecho me queda al 99% Me faltaba un punto para volver otra vez a subir a bronce 1 De hecho me quedé, el posicionamiento fue bronce 1 Y... y chicas, después ha sido varias, pero seguidas Es que seguidas, ha sido una locura Excepto la que os mostré la semana pasada Ha sido una locura Era... era perder, 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 perder Yo pensé, no puede ser Y me bajó toda la barra del 1 Que había subido, que incluso estaba... Me faltaba... creo que una partida o dos para poder subir Tío, fue... la barra... es que... es que no tenía... no tenía límites Se me iba cada vez más para atrás, para atrás, para atrás Pero tío, no puede ser Pero bueno, de hecho lo podéis comprobar Sobre todo estuve con Moira y con Zenyatta Y después me puse con Lightweaver Porque con Lucio no Mercy tampoco Creo que... 5 minutos con Ana Si es que no... y con Kiriko también Y con Hilary Creo que... pero también elegía... A Baptiste, 11 minutos Si es que los elegía a todos Pero bueno Así que estamos a punto otra vez de subir a bronce 1 Pero gente, dicho esto, me voy a callar Porque vamos a entrar ya en partida Tampoco quiero que se haga el vídeo tan largo Simplemente quería deciros un poco Cómo me sentía Y... y nada Vamos a esperar a la partida Así que... yo me callo Y ahora regresamos Muy bien, gente Bueno, nos hemos quedado ya Hemos entrado en partida ¿Veis? ¿Veis cómo pone posicionamiento? Todavía no lo he hecho De hecho voy a elegir a Mei De primeras Si no... Si no puedo Me voy con su Joan O me voy directamente con ella Porque en este... Vale, no, no, no Me voy a ir con ella Me voy a ir con ella A ver, yo creo que os la mostré Pero os lo muestro otra vez Tío, es que me encanta esta skin de ella Cuando se la vi De... De Van Tarnet Me gustó muchísimo yo Tío, esta skin como yo no la he visto antes Me gustó, me gustó Así que vamos con su Joan Por cierto Me he vuelto... Uy Yo no sé qué iba a pegar Me he vuelto a cambiar La mira de color Sabéis que yo voy cambiando Las miras De colores No llego, no llego Mierda No he llegado Mierda No, no lo he hecho bien No lo he hecho bien ¡Ay! Mierda Que me... Tío, de verdad Lo siento Disculpadme ¿What? Pero si no me ha visto A ver ¿Qué es eso? Si estaba dentro Ah, que ha rebotado Me cago en todo Que ha rebotado ¡Uepa, epa, 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 epa! Que ha rebotado Vamos, 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 vamos De hecho me voy a venir para acá A ver A ver si termino con esta No, mierda Porque estaba yo sola Me cago en todo Pero es que tenía que hacerlo, gente Tenía que... Que tirarla Tío, me ha dado el... Por eso Bueno, no pasa nada Tío, ¿por qué me ha elegido a sombra así con... Con la suya? Ahí está Vale, están aquí arriba todos Están aquí arriba Venga, tú y yo Tú y yo Ahí está Ahí para, para, para un poquito Vale Ahí está ¡Oh! Me da, me da, me da Me mato, me mata Vale Vale Vale, por aquí Tío, no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo con todos, eh Tío, no puedo No puedo No puedo Uy, 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 uy No puedo, gente Vale, tenemos seis Tío, qué rabia me da La ulti De... De este De... ¿Cómo se llama? Se me ha ido el nombre Se me ha ido el nombre No me lo pone Se me ha ido el nombre de soldado De soldado Tío, qué rabia Oye, todo esto de aquí Es de... Uy, calla Esto es de mi equipo Esto es de ratilla, eh, gente De el venir aquí Y el ir así Vale, uno menos Tío, me va a hacer otra vez Subir Ya va Tío, es que Me parece una pasada Que haga eso Me parece una pasada Que vaya de ratilla Porque van Tío, no he sacado Ni siquiera la ulti No he sacado ni siquiera la ulti Bueno, pero por lo menos Lo hemos ganado Vale, así que Estamos bastante bien Estoy bastante contenta Yo... Tenemos que sacarle El posicionamiento, gente Y ya después Subiremos Intentaremos Dándole caña Porque si no No Vale, hemos hecho Nueve y cinco asistencias Aquí No lo tengo Pero bueno No pasa nada Tío, es que Tengo que Cada hueco Es... Lo tienes que hacer De nuevo Venga, va Vamos a ello A ver Por aquí Ya tengo ya A gente aquí Vale No puedo, eh No puedo Se me ha ido, eh Yo no puedo, eh No puedo, eh No puedo, eh Gente No puedo Ahí estamos Ahí hay que me vaya Que me vaya Perdón, perdón Necesito irme Ahí está Tío, por aquí Por aquí Tío, por aquí Por aquí Venga Espera que voy Espera que voy Vale Venga Ahí está Ahí está Ahí hay más Espérate que voy Espérate Tío Pero necesito Que me venga La gente Necesito Que me venga La gente Gente Vale ¿Por qué me están Viniendo por el otro lado? Vale En un momentito Un momentito Necesito Ahí está Ahí está Ahí está Vale Vamos a venir Por acá Vamos a venir 19 Vale No me importa Estamos bastante bien Yo he hecho asistencias Ok Buena Nosotros ¿Por dónde venimos? Vienen de aquí Vale 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 Vas fuera Vas fuera Vas fuera Vas fuera No No Mierda No puedes Hacerme eso Ay Casi 13 Y tenemos 23 Vale Bastante bien Bueno No puede hacerme eso No puede hacerme eso Y más si quiere Vale 23 GG GG Lo han hecho Muy bien Este equipo La verdad Lo ha hecho Muy bien Ok Me gusta Si Creo que Creo que Ramatra Y sobre todo Moira Ramatra y Moira Ramatra Y Moira Ahí está Ah pues Lo ha hecho muy guay La ulti Eh Ver Podríamos Con más gente Pero lo ha hecho Muy bien Estrategia iniciada Vale Vamos a ver Vamos a ver Ahora me quedaría En bronce 3 Tío es que Gente Es que ha sido Es que también Ha sido Una catástrofe Eh Creo que me esperé Demasiado Por eso digo Que me esperé Demasiado Al hacer Los posicionamientos Eh Predición de rango Función de victorias Pero No me sale Ay No me sale Pero bueno Eh Es que Es que ha sido Catastrófico Gente No No podía Es que no se podía Es que una cosa Es una exageración Es que No es Pero no solamente De aquí También Con Sobre todo Con apoyo Yo creo que han sido Los dos rangos Que más Que más La gente Se ha tirado Esta temporada Porque no puede ser Que ni una Pero es que Es que no son partidas De un día Para otro No 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 E intentas hacerlas Y era una cosa De catástrofe Total Pero si Tío Si es que no No voy a poder Hacer ninguna Competitiva Es que Es que me ha dado Esa sensación Pero para que Quiero jugar Competitivas Si no voy a poder Hacer nada Hasta que al final He parado Un par de semanas Yo creo que también Mi estado De ánimo También ha influido Porque llevo Una semana A ver Llevo Realmente Llevo dos semanas Un poco Que no Que no está bien Vale No ha estado bien He estado demasiado preocupada Vosotros no lo habéis notado Tampoco os lo he dicho Pero ahora que Más o menos Hemos causado otra vez Pues no me molesta También decirlo Porque también Subir Bajar Subir Bajar Vídeos No Los vídeos Los quiero tener Todas las semanas Y eso No quiero dejaros Sin contenido Así que gente Y también Que me distraigo No es obligación Yo esto lo hago Porque me gusta Así que gente Me despido De todos vosotros De verdad Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Hemos hecho Una Dadme ánimos Para que pueda Salir de bronce Por favor Y nada gente Me despido Nos vemos En otra partida Y ahora sí que sí Me despido Con un Chao 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 Gracias.